Le deseamos toda la vida, que es la culpa de bendiciones Nunca puede despertarle, pero tenemos mucha alegría Queremos felicitarle, darle un abrazo en este escudrío Por mi campo de serranía, que no revisto, que frescas pues Le deseamos toda la vida, que es la culpa de bendiciones En esta vez camarada, la maranita vengo a cantarle Por mi campo de serranía, que no revisto, que frescas pues Le deseamos toda la vida, que es la culpa de bendiciones ¡Gracias! 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 Aquí está el saludazo también para la gente que nos visita De Reynosa, Tamaulipas, al señor Martín Hernández y su familia De parte del señor José Hernández, ahí está el saludo, claro que sí También queremos enviar un saludo por aquí para el canal Elique Mondo Presente de esta tarde aquí, linda bienvenidos Claro, vamos a continuar con más música Por aquí me anuncian, me anuncian por aquí los amigos de Campones, de Valles que por aquí van a enviar a continuación esto que se llama el Sacabandú